de la ciudad de El Salvador. La mejor calificación obtenida por El Salvador es gracias al resultado del acuerdo alcanzado el pasado 2 de octubre por el gobierno con el respaldo de todas las fuerzas políticas, las administradores de fondos de pensiones y los inversionistas de bonos y certificados de inversión previsional, que culminó con la aprobación de la reforma al sistema de pensiones y la reestructuración de la deuda provisional en el país centroamericano. Asimismo, la calificación de largo plazo en moneda extranjera se elevó desde CCC, hasta B-. Esta es la mejor calificación que tiene El Salvador con respecto a las otras agencias calificadoras, según informó el gobierno. En la escala de clasificaciones de Fitch, la categoría B indica que el riesgo de impago está presente, pero se mantiene un limitado margen de seguridad. Las obligaciones financieras se están pagando, pero la capacidad para continuar honrando compromisos es vulnerable al deterioro en las condiciones económicas. La reestructuración de la deuda provisional en mejores condiciones financieras, que no fue una decisión unilateral sino producto de un acuerdo entre representantes tenedores, acreedores y las administradoras de fondos de pensiones, ha permitido reducir el riesgo político y de impago. Por ahora es la mejor calificación crediticia que tiene El Salvador respecto a las otras agencias calificadoras. El riesgo país ha disminuido por las perspectivas crediticias. Bueno, y comenzando la semana, como siempre, en nuestra sección de Economía, tenemos a invitados especiales. En esta oportunidad está nuestro analista y especialista en finanzas, Daniel Sucher. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar de nuevo con nosotros acá, compartiendo en el Centro Internacional de Noticias de C24. Como siempre, muchas gracias por la invitación y siguen, estamos viviendo un mundo ya convulsionado en el tema de Europa, ¿no? Fíjese, vamos a entrar en ese tema de Europa porque necesito preguntarle cómo, qué va a pasar, qué futuro tiene la región de Cataluña frente a todos los aspectos de la economía. Pero antes de preguntarte eso, quiero aprovechar que hace minutos leímos la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador. ¿Qué aspectos técnicos y positivos tiene para El Salvador esta mejora en la calificación de riesgo por parte de calificadoras internacionales? Bueno, usualmente la calificación de riesgo se da por un tema de no pago, ¿no? Y obviamente no pago de deudas. Y lo que ha venido teniendo El Salvador en los últimos meses es una inyección de capital que viene con base de las remesas que recibe de Estados Unidos y que ha crecido, digamos, galopantemente. Entonces, digamos que sin querer queriendo, El Salvador se ha nutrido de dinero fresco, digamos, por políticas migratorias, hemos conversado anteriormente acá, que están pasando en Estados Unidos y sabiendo que en El Salvador hay más de 6 millones de salvadoreños que mandan diariamente dinero hacia sus países, bueno, en este caso mejora la economía, mejora las arcas del país y por supuesto, digamos, hay mayores probabilidades de pagar, por lo tanto hay menos probabilidades de no pagar. Y más confianza. Y más confianza obviamente en temas de dinero. Y eso es lo que refleja la calificación, la mejora de la calificación. Claro, es la mejora de la calificación que obviamente tiene que ver cómo se tambalea o no, o cómo está bien fija la economía de un país. Bueno, aprovechando los minutos que tiene este espacio, quería compartir contigo una situación que también se está viviendo en estos momentos en el mundo y que es noticia, ¿no? Que tiene que ver con las intenciones de separación, las intenciones de independencia de la región de Cataluña en España. Hay mucho movimiento con eso, pero también mucha expectativa sobre qué pasará con la economía de España, qué pasará con la economía también de Cataluña. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, antes que nada hay que poner en contexto quién es Cataluña, porque Cataluña aunque tenga 16% de la población, que es una población relativamente importante, aporta prácticamente el 20%, 19% para ser exactos, del Producto Interno Bruto de España. Entonces es una población, es una región que aunque es muy pequeña o poca gente también, es muy productiva. Entonces, digamos que si se sale de España, España estaría perdiendo digamos una pata importante de su mesa económica, ¿no? Más allá de indicadores prácticamente superpositivos que tiene la región de Cataluña, ¿no? Fíjate, encuesta, una encuesta cerrada que aparece en los medios en España, le preguntan a la gente, ¿le parece bien que Cataluña pierda su autonomía financiera? Y bueno, los votos dicen que hay 661 votos en esta encuesta, que la mayoría, el 71.4% dice que sí están de acuerdo con que pierda la autonomía financiera, otros, el 27.5% dice que no. Entonces, así las cosas, hay mucha gente a favor, hay mucha gente que está en contra, ¿no? Pero realmente, ¿qué podría pasarle a la economía de Cataluña? Claro, en el tema de Cataluña, más allá del patriotismo, nacionalismo y digamos todo el tema de ser catalán, hay implicaciones económicas, por supuesto, para la región, porque aunque es una región muy productiva, tiene una gran cantidad de turistas, por supuesto es vanguardista en temas españoles, en temas de España, hay muchas empresas que ven con recelo, digamos esa separación de España. ¿Qué pasaría con el euro? Y qué pasaría no solamente con el euro, ya te voy a responder, sino qué pasaría con la zona euro, o sea, cómo van a ser las relaciones, ¿no? De hecho, algunas propuestas dicen que al igual que El Salvador, Panamá y Ecuador adoptarían la circulación de la moneda euro, digamos que por ahí bajaría un poco la presión del tema monetario, pero el tema de los tratados de libre comercio, esos beneficios que tiene, digamos, estar en la Unión Europea, los estaría perdiendo Cataluña, ¿no? De hecho, existe un ejemplo que se llama Noruega, que Noruega a base de tratados bilaterales con la misma zona euro ha podido concretar, digamos, ese tipo de relación comercial, pero por supuesto Cataluña entraría a empezar a hacer eso, ¿no? Entonces, hemos hablado acá en otros espacios de integración y aquí lo que estamos viendo es una división, ¿no? Donde ambas partes van a salir, digamos, perdiendo. También bancos, empresas, aseguradoras han anunciado su traslado, el cierre de operaciones en Cataluña, si se declara la independencia unilateral. Claro, por supuesto. Es que aquí el tema está en que no solamente que es la independencia, sino que es una independencia unilateral, o sea, que los catalanes quieren hacerlo a fuerza. Por supuesto, el gobierno español se ha puesto del otro lado de la acera a decir, a fuerza no lo van a hacer. Entonces, prácticamente el diálogo está roto, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, sí, empiezan los termómetros a dispararse en temas de la banca, que va a pasar con, por ejemplo, Sabadell y CaixaBank, que son dos bancos catalanes muy importantes. Obviamente, una gran cantidad de empresas que están dentro de Cataluña. Son los primeros en anunciar que se iban. Que se iban o que por lo menos empiezan a trasladar. Y eso no podría debilitar la estabilidad económica de Cataluña. Claro, por supuesto. No solamente debilitarlo, sino que también puede haber un boicot de parte de España, ¿no? O de empresas españolas decir, no voy a comprar o no voy a adquirir bienes de Cataluña. Es muy prematuro empezar a decir cuál va a ser el verdadero camino. Lo que sí está claro es que, como se están llevando las cosas, donde cada uno está jalando para su lado y no se está llevando un consenso, ahí pareciera que existe una ruptura más que una armonía. Entonces, ver a Cataluña como un país independiente, qué bien, qué dicha, porque existen los números, los respaldan en temas de turismo. Más de 44 millones de turistas pasan por el aeropuerto del Prat, 17 millones se quedan. O sea, existen números muy interesantes. 40% de la electricidad de España se generan en las dos plantas nucleares que hay solamente en Cataluña. Entonces, son números donde respaldan a la economía de Cataluña. Pero si Cataluña o España no llegan a un consenso, prácticamente va a ser desastroso esta separación, digamos, de dos naciones. Claro. Vamos a esperar entonces que la historia, la realidad y que se pase la coyuntura y en los próximos días veamos qué pasa entonces con esta situación. Claro, son aprendizajes que se van haciendo. No existe, digamos, ejemplos calcados a la misma especie, pero lo que sí está claro es que existe un sentimiento de nacionalismo en la parte catalana que, por supuesto, cascadea al, digamos, al ente más importante que es el Fútbol Club Barcelona, que todo el mundo está diciendo en qué liga va a jugar. Pero hay muchas cosas más que están detrás de todo esto, porque son 7 millones de personas a las cuales se está jugando, digamos, en la dirección de este tipo de nacionalismo. Bueno, de todas formas, esperemos que al Barça no le pase nada. Mucha gente estaría pensando eso. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. El especialista de finanzas internacionales, Daniel Suchar, compartiendo con nosotros información en nuestra sección de Economía, como todos los lunes. Amigos, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!